Así que es la buena racha para ellos Blanca Cisneros, aprovechamos para hacer contacto contigo ya en el final de este juego. Es correcto con esto, los tomateros de Culiacán suman 3 victorias, 3 victorias al hilo y bueno tratando de salir de este slum un poquito largo que habían tenido. Asentado en el montículo, terminó cediendo y así Tomateros sale con la victoria. Supieron venir de atrás Alex en par de ocasiones, Sebastián Elizalde siendo pieza importante para esta victoria. Aquí vemos el cuadrangular panorámico por el jardín de la derecha, posteriormente anotó la carrera de la diferencia. Y aquí está la jugada del encuentro, donde parecía que tomaban en tira y tira Sebastián Elizalde entre tercera y home, lo perseguía Miguel Torrero, no lo alcanzaba. Y el Tano anotaba la séptima carrera del juego para los tomateros de Culiacán. De esta manera los sultanes han igualado la serie en contra de los tomateros de Culiacán a un juego por bando. Aquí vemos parte de lo sucedido en este encuentro, parte de las acciones de este compromiso. Sebastián Elizalde saca un batazo y la pelota va hacia el lado derecho del terreno, va a caer de hit. El corredor pasa por segunda, no para en tercera, lo mandan al plato, viene el tiro al cortador, nada que hacer. El corredor de segunda va para tercera, llegó el tiro, triple el batazo para Elizalde. De los disparos, el derecho aquí viene con el lanzamiento, Meneses conecta batazo muy elevado. En el callejón, Rays entra a buscar la pelota, Félix Pérez, imposible. La pelota pica buena de hit y está superando la barda, doblete de terreno. Para el señor Joy, Meneses va a anotar... ¡Gracias! ¡Gracias!